Nos hallamos aquí en este mundo, este mundo que tu amor nos dio, más la meta no está en esa tierra, es un cielo que está más allá. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se haya aquí. La meta es en lo eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía y el amor nos lo entreabre ya. Caravana que va por el mundo, como el pueblo de Dios en destierro, pero busca a través del desierto, de otra tierra que Dios prometió. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se haya aquí. La meta es en lo eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía y el amor nos lo entreabre ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Celebramos esta Eucaristía por todos los favores recibidos de la familia Suárez, por el eterno descanso de Olga Cecilia Ruiz Velásquez, Hernando Ruiz Montoya, intención de su hija Marta Ruiz, por el eterno descanso de Pilar Jaramillo Rincón, en la intención de sus hermanas, por el eterno descanso de María Esther Rivera Higuita, en la intención de sus hijos y nietos, el eterno descanso de Luzmila, Marín Gómez y Rodrigo Patiño Cadavid, intención de Paulina Patiño. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística. Ya vamos avanzando en esta primera semana del tiempo de la cuaresma. donde le entregamos al Señor nuestra vida para que la repare, la restituya y nos ayude a ser mejores cada vez más. Por eso, con este deseo de seguir adelante, de avanzar en nuestra fe, de luchar por nuestra conversión, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué hemos pecado contra ti? Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor, mira complacido a tu pueblo que desea entregarse a ti con una vida santa y a los que dominan su cuerpo con la penitencia, transformales interiormente mediante el fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás El Señor dirigió la palabra a Jonás, ponte en marcha y vea la gran ciudad de Nínive, allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando, dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudos a Yal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despocó del manto real, se cubrió con rudos a Yal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó a proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros, que hombres y animales, ganado, mayor y menor, no coman nada. Que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudos a Yal e invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violencia, de su violenta ira y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento como habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado a enviarles. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y hará que la condenen porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Dialogan para nosotros el día de hoy el Evangelio y la primera lectura donde nos presentan a cada uno de nosotros la importancia de escuchar la palabra que nos regala Dios para convertir nuestro corazón. Hemos escuchado en la primera lectura el signo de Jonás. A él lo conocemos porque un cetáceo cuando no quiso proclamar la palabra de Dios en su momento pues entonces se dice que lo toma cuando van en el barco y lo devuelve hacia su lugar donde debía dirigirse. Después cumple la voluntad del Señor y logra que este pueblo se convierta. Y en el Evangelio hemos escuchado como el Señor se está remitiendo a esto porque su generación le está pidiendo signos y señales para que ellos puedan creer. Jesús hizo muchos signos delante de muchas personas se manifestó y mostró su poder pero cuando una persona le está exigiendo que realice un signo para él creer él se abstiene de realizarlos porque lo más importante no es el signo, no es la señal, es lo que sucede en el corazón. De acá podríamos sacar entonces cada uno de nosotros un ejemplo que nos puede suceder a nosotros constantemente. Le decimos Señor si tú estás ahí, si tú me escuchas, si tú verdaderamente me quieres ayudar entonces haz esto que te pido. Y a veces no pasa porque al Señor no le interesa que nosotros nos dejemos vislumbrar por su parte maravillosa o extraordinaria sino que a él lo único que le interesa en nuestra conversión es lograr en nosotros un verdadero estilo de vida. Por eso es que el Señor está citando a Jonás para que cada uno de nosotros podamos entender algo muy claro. Tenemos que dejar de ponerle condicionamientos al Señor, tenemos que dejar de esas situaciones que nos hacen decirle al Señor que tiene que hacer para nosotros poder creer en Él. Esta cuaresma entonces y hoy con el regalo que nos hace la liturgia tenemos que tener algo muy claro. La fe es un estilo de vida, la fe es una forma de vivir, no es vivir de lo extraordinario y lo maravilloso es entender que en medio de lo pequeño, en medio de lo que yo hago, en medio de lo que permito que el Señor me regale yo hago de mi vida algo extraordinario. Por eso la invitación del día de hoy que esta palabra nos trae es a que no le pongamos al Señor tantos prejuicios para poder creer en Él, no le pongamos tantos condicionamientos sino que por el contrario entendamos que a pesar de las cosas, a pesar de las dificultades tenemos que seguir creyendo en Él, entregándole nuestra vida, dejando que Él permita todas las áreas de lo que nosotros somos. Es necesario entonces que hoy así como el pueblo de Nínive con Jonás nos podamos convertir solamente por el hecho de que Dios viene y baja ante nosotros. Pedimos muchos signos, pedimos muchas señales extraordinarias a Dios pero todos los días, aquí y en todos los altares del mundo la presencia de Dios se hace real, se hace visible y ese signo no lo estamos viendo, no lo estamos entendiendo no estamos dejando que toque el corazón que más signo, que signo más grande que la llegada de Jesús aquí en su cuerpo real en el pan y en el vino. Pidámosle pues a Dios en esta cuaresma la capacidad de ver este signo y de entender que Él se nos manifiesta todos los días aunque nosotros todavía por nuestra fe limitada no lo logremos comprender. Que María Santísima y San José a quien le oramos todos los miércoles y sobre todo este año que el Papa ha querido tomar el año de San José intercedan por cada uno de nosotros. Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Este pan y este vino Te ofrecemos también El amor de nuestra vida Te ofrecemos Señor La alegría de amar Te ofrecemos Señor Por nuestra vida y nuestro amor Orar hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Que es para la gloria de su nombre Para la sabiduría De toda su santa iglesia Te presentamos Señor Estos dones Que tú mismo nos diste Para ofrecer en tu presencia Tú que has hecho de este pan Y este vino Misterio de salvación Para nosotros Haz que encontremos en ellos Una fuente de vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el cielo Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque has establecido Generosamente Este tiempo de gracia Para renovar en santidad A tus hijos De modo que libres De todo afecto Desordenado Vivamos las realidades Temporales Como primicias De las realidades eternas Por eso Todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Lleno se sale El cielo Y la tierra De tu gloria Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre En el nombre Dios del mundo Hace cuanto nos conviene Para que seamos santos Como tú mismo eres santo Mira a tu pueblo Aquí reunido Y derrama la fuerza De tu espíritu De manera que estos dones Sean para nosotros Cuerpo y sangre De tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros Somos hijos tuyos Cuando nosotros Estábamos perdidos Y éramos incapaces De volver a ti Nos amaste hasta el extremo Tu hijo Que es el único justo Se entregó a sí mismo En nuestras manos Para ser clavado En la cruz Pero antes De que sus brazos Extendidos Entre el cielo Y la tierra Trazasen el signo Indeleble de tu alianza Quiso celebrar La pascua Con sus discípulos Mientras cenaba Con ellos Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Igualmente Después de haber cenado Sabiendo que Que él iba a reconciliar Todas las cosas En sí mismo Por su sangre Derramada en la cruz Tomó el cáliz Lleno de vino De nuevo Te dio gracias Y lo pasó A sus amigos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Que será por vosotros Y por muchos Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Al hacer el memorial De Jesucristo Nuestra Pascua Y nuestra paz Definitiva Y celebrar su muerte Y resurrección En la esperanza Del día feliz De su retorno Te ofrecemos Dios fiel y verdadero La víctima Que devuelve Tu gracia A los hombres Mira con amor Padre de bondad A quienes llamas A unirse a ti Y con celes Que participando Del único sacrificio De Cristo Formen por la fuerza Del Espíritu Santo Un solo cuerpo En el que no haya Ninguna división Guárdanos a todos En comunión de fe Y amor Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Subispo auxiliar Mauricio Ayúdanos a preparar La venida de tu reino Hasta la hora En que nos presentemos Ante ti Santos entre los santos Del cielo Con Santa María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y con nuestros hermanos Difuntos Que confiamos A tu misericordia Entonces En la creación nueva Liberada por fin De toda corrupción Te cantaremos La acción de gracias De Jesucristo Tu ungido Que vive eternamente Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos junto a la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu reino Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado de este mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad De nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Que una palabra tuya Bastará para sanar Y a la que yo también te condena Y a la que yo también te condena Solo puedo decirte Solo puedo decirte Que lo siento Solo puedo decirte Que te amo Y te pido perdón por mis errores Y te pido perdón por mis pecados Perdóname Señor Hoy me arrepiento Perdóname mi Dios crucificado Perdóname Señor Hoy me arrepiento Perdóname mi Dios crucificado Yo he cargado de espinas Yo he cargado de espinas Y te pido perdón por tus pies Te pido perdón por mis pies Y te pido perdón por mis pecados Y weighing por mis pecados Por mis pecados Perdóname mi Dios crucificado Perdóname mi Dios crucificado Tu Señor que no cesas de alimentarnos a tu mesa Concedenos que este banquete en el que hemos participado Sea para nosotros fuente de vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Muchas gracias a todos los que participan de nuestra Eucaristía Siempre oramos de manera especial por todos nuestros enfermitos En los lugares distintos que se encuentren Por eso hoy miércoles vamos a encomendarnos Como siempre lo hacemos al amparo de San José Enseñanos José cómo se es no protagonista Cómo se colabora sin imponerse Cómo se ama sin reclamar Cómo se avanza sin pisotear Dinos José cómo se vive siendo número dos Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto Explícanos José cómo se es grande sin exhibirse Cómo se lucha sin aplauso Cómo se avanza sin publicidad Cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que se hace el pequeño Al que ha cunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se... El que se... Es el que se ER работу Amén Por su vida De las Guerras Amén 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 Gracias.